¿Qué es el Salón de tu Casa? El Salón de tu Casa es una propuesta que hemos barajado y hemos estudiado bastante aquí en Leganés porque lo que queremos hacer es enseñar a la gente que se puede sentar en nuestro salón y le podemos explicar nuestras propuestas que no son ni radicales, ni violentas, ni nada de todo eso que han estado diciendo durante toda la campaña de las generales que yo creo que ha matizado muchísimo el voto y la intención de voto de muchos vecinos. Al final cada uno lleva un poquito dentro a lo que se dedica, yo siempre he sido creativa y por ser arquitecto también forma parte de mi profesión y queríamos ver y hacer ver a la gente que la política está dentro de la cotidianidad y un salón en lo más cotidiano. ¿Qué puede llevar Vox a la Corporación Municipal en este momento? Pues va a llevar responsabilidad, va a llevar honestidad y sobre todo trabajar por los vecinos si no, como he dicho antes, al contrario, que la Administración tiene que trabajar para los vecinos y no los vecinos por la Administración. Una de tus propuestas es la diligencia práctica. ¿Cuál es el problema? El problema es que ni siquiera se están gestionando las licencias con la diligencia que se debería según ley. Yo lo he tenido que pelear y no puede ser que alguien pueda tardar dos años, un año o muchísimo más en poder hacerse su vivienda, en hacer su obra o en poder establecer su negocio. ¿También recuperas en tu programa que la Playa Solagua, un proyecto tuyo que no tuviste que ganar? No es un proyecto mío, es un proyecto de los vecinos de Leganés. Cuando hay algo que se está pidiendo desde los vecinos, hay que hacerlo. Yo llevo Solagua desde que la cerraron en el corazón y en la cabeza. Yo recuerdo mi infancia sentada en el césped bajo los árboles jugando con mis compañeros a las cartas y quiero que los quinceañeros los sigan disfrutando como lo hice yo. ¿Qué expectativas tenéis de vosotros? ¿Esperáis con respecto a lo que ha obtenido las generales? ¿Manteneros en ese nivel o tener más? Nosotros no tenemos expectativas de lo que vayamos a sacar. Nuestra intención es tener representación, no tenemos nada. Con lo cual el primer punto y el arranque de salida sería tener representación. Las expectativas no nos van a marcar una línea de campaña. Queremos explicar nuestro proyecto, queremos hacer lo que creemos que es lo mejor para Leganés y para sus vecinos y lo que sea, bienvenido sea, cuanto más mejor evidentemente y si podemos tener opciones para poder intervenir en un gobierno o por lo menos marcar la línea, pues será estupendo. Si no, ya hemos ganado de 500 votos a 12.000 que casi conseguimos en las elecciones generales. ¿El hecho de ser la única candidatura que tres de las cuatro denuncias son mujeres es una aposta, es un síntoma, es una reivindicación o es casualidad? No es casualidad. Cuando yo me planteé hacer un equipo, quise hacer el mejor equipo y al final coge gente de tu entorno, coge gente del partido y coge gente que crees que tiene cualidad y capacidad y calidad para llevar a cabo este proyecto. ¿Qué da la casualidad que todas hemos salido de Partido Popular? Pues habrá que preguntarles a ellos por qué se dejan fuera gente que tiene mucha capacidad. Has hablado de poder influir o poder incluso formar parte de un gobierno. ¿Tenéis algún límite para pactar con ciertos partidos o estáis abiertos a eso? Hombre, pues el límite es el sentido común. Evidentemente, si nos presentamos para quitar a un gobierno socialista, porque creemos que no lo está haciendo bien y no lo ha hecho durante muchísimos años, pues esos son nuestros límites y si nosotros no podemos pactar con el PSOE ni Podemos ni ninguna fuerza de izquierda, evidentemente es porque estamos en las antípodas de los pensamientos y de todo lo que hay que hacer. En Nuestro programa también hacéis referencia al botón seguro, el problema es la inseguridad para vosotros. Sí, es evidente que es una ciudad muy insegura, de hecho los números están ahí, ha crecido muchísimo y somos el segundo municipio más inseguro después de Madrid Capital, entonces eso no puede ser, o sea, yo tengo dos hijas con 9 y 10 años y yo no quiero que salgan a la calle y que les pueda pasar algo y evidentemente los más inseguros son los mayores, los niños y las mujeres y si alguien puede a través de un botón sentirse más seguro en aquellos momentos en los que creo que puede estar inseguro, pues lo haremos y lo haremos en condiciones. ¿Esto es el botón? ¿En qué consiste? Pues es un botón a través de una app que tú llevas en tu móvil y lo que haces es que si te sientes en un momento con algún tipo de problema, pues le das al botón y alguien en seguridad sabe que estás en un problema, que a lo mejor no lo vas a tener que utilizar nunca, pues oye, perfecto, pero uno se siente seguro que lleva algo y sabe que en cualquier momento le van a poder asistir. También me gustaría que me explicaras el numerito 0. Bueno, Vox lleva en su programa intentar bajar los impuestos al máximo posible porque yo creo que cuando estás trabajando y los autónomos lo saben y yo lo puedo corroborar porque llevo cuatro años de autónoma, más toda mi anterior vida profesional, al final los impuestos lo que hacen es no poder hacer que trabajes en condiciones y ni siquiera un autónomo, dependiendo de las condiciones, puede desgrabarse el coche en el 100% cuando es la vía que tienes para poder trabajar. Entonces, yo quiero que cuando una carta llegue, como he dicho antes, del Ayuntamiento de Leganes a Tubuzón no sea para decir, por Dios, ¿qué me van a cobrar ahora? Lo que quiero es que la gente sepa que por ser autónomo y haber estado pagando impuestos durante toda su vida, por lo menos que se acuerden de ellos y que en un mecanismo que tiene de trabajo como es el vehículo, le puedan dar una bonificación.